Esperamos que esté disfrutando de un excelente fin de semana. Nosotros estamos preparados para ponerle el punto final a otra semana de trabajo haciendo lo que nos apasiona, periodismo. Durante la siguiente hora lo ponemos al tanto de lo ocurrido hoy en nuestro país y fuera de él. Nos saludan Dalia Veras y Alan Alfaro. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestra emisión de fin de semana con el tema mediático de los últimos días. Se trata de la migración de menores de edad hacia los Estados Unidos y la manera de cómo garantizar su integridad sin importar qué frontera hayan cruzado. Este sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, mostró a través de un comunicado su preocupación por el elevado número de niños centroamericanos que intentaron cruzar de manera ilegal la frontera México-Estados Unidos sin acompañantes e instaron a todos los involucrados a respetar los derechos de los menores de edad que se encuentran detenidos en suelo estadounidense en condiciones deplorables. En el texto, la oficina de UNICEF en Guatemala asegura que valora el trabajo realizado por el gobierno de Guatemala desde que fue anunciada la crisis humanitaria por el presidente Barack Obama. Sin embargo, la organización destacó que no está de acuerdo con criminalizar a los padres de los niños, migrantes o sus tutores, como lo analizan autoridades del país. Pero UNICEF sí considera necesario aplicar castigos más severos a los traficantes de personas o coyotes. El comunicado refiere, hay que perseguir y castigar con todo el peso de la ley a los traficantes y miembros del crimen organizado que engañan, estafan, abusan, explotan, violan y abandonan a niñas y niños migrantes. En Estados Unidos, mientras miles de personas protestan por tener en sus ciudades a los indocumentados, otros líderes han ofrecido instalar albergues temporales para brindar refugio a los niños. La crisis en la frontera ha obligado al presidente Barack Obama a atender el asunto de manera personal, por lo que se reunirá con sus homólogos de Honduras, El Salvador y Guatemala para intentar detener el flujo de inmigrantes. El último reporte de funcionarios estadounidenses refiere que el número de menores que cruzan solos hacia Norteamérica ha disminuido en los últimos días. Todo lo contrario sucede en Guatemala, donde la deportación de guatemaltecos aumentó en un 11% en comparación con el año 2013. Se estima que durante los primeros cinco meses de este año, un total de 37.005 guatemaltecos retornaron al país. Con el objetivo de que exista un registro fiel de los niños guatemaltecos, representantes del Registro Nacional de las Personas llegaron al relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Así es, y esta actividad además fue aprovechada para ofrecerles un momento de alegría y enviarles un mensaje religioso. Personeros del Registro Nacional de las Personas iniciaron con la fase de registro de alrededor de 800 infantes que habitan en los alrededores del relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Rudy Gallardo, director de la institución, indicó que junto a entidades humanitarias que trabajan por la niñez del lugar, lograron coordinar la actividad aprovechando el acercamiento para poder registrar a los menores. Una actividad de registro en el relleno sanitario es una actividad que se deriva de una coordinación con organizaciones humanitarias que trabajan acá en el relleno sanitario, quienes tenemos relación con el Registro Nacional de las Personas y en ese trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones y el RENAP estamos trabajando pro la comunidad aquí en el relleno sanitario y pues como parte de lo que nosotros podemos aportar en este proceso de apoyo a la comunidad y pues en cumplimiento también por supuesto de la ley nos encontramos en el proceso de registro sobre todo de niñas y de los niños acá en el relleno sanitario. En la misma actividad participó el cantante mexicano Marco Twit quien visitó el proyecto de niños llamado Pasión que se ubica en el basurero de la zona 3 capitalina manifestando que la relación con Guatemala es estrecha y que en la hermana nación siempre están pendientes a las noticias que tienen que ver con los menores de edad. Me emociona y me conmueve y también me desafía porque cada uno de nosotros tenemos un deber de poder ayudar a la gente necesitada. Mucho vínculo con Guatemala mi hija se casó con un guatemalteco entonces mis nietos, los dos son chapines. El RENAP tiene contemplado seguir realizando estas actividades en varios puntos del país para poder registrar a más de 8 millones de niños en toda Guatemala siempre y cuando el presupuesto se los permita. Pasamos a temas legislativos en el Congreso de la República continúa estancada la discusión sobre la Ley de Inversión y Empleo presentada por el organismo ejecutivo. Y precisamente el diputado Luis Rabé es uno de los parlamentarios que insiste en que la iniciativa presenta debilidades y antes de aprobarla su revisión debe ser minuciosa. Las autoridades del gobierno central esperaban que la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo fuera la respuesta a los problemas que enfrenta el sector privado los trabajadores y la economía nacional. Sin embargo, en el Congreso de la República no ha sido discutida y ha creado confrontación entre el sector empresarial y el poder ejecutivo. Mucho se ha especulado sobre su aprobación pero algunos parlamentarios aseguran que debe ser revisada minuciosamente y que no es momento de pensar en su aprobación. Vemos de que esta ley puede traer unas consecuencias bastante difíciles para el sector laboral para el sector, en este caso, trabajador. El diputado insiste en que hay muchas incongruencias en la iniciativa y que el mayor problema será la manera de interpretarla. Las primeras especulaciones refieren que la Ley de Inversión y Empleo puede modificar la manera de cómo el patrono está obligado a contratar los servicios del trabajador y se interpreta, según él, que la contratación podría ser por hora como sucede en los países industrializados pero la economía nacional no está diseñada para ello. Advierte que cuando se discuta en el Pleno estarán preparados para defender los derechos del pueblo. No vamos a permitir de ninguna manera que una ley venga a traerle perjuicio a los trabajadores y que en ese caso puedan ellos verse afectados en sus ingresos económicos. Ahora pasamos al occidente de la capital donde las fuerzas de seguridad lograron la captura de presuntos delincuentes. Esta es la ampliación de otro de nuestros titulares y según los agentes captores se evitó el asesinato de un comerciante. A inmediaciones del kilómetro 37 del municipio Santa Lucía, Milpasaltas del departamento de Zacatepeques agentes de la Policía Nacional Civil registran la captura de cuatro supuestos sicarios pertenecientes a la Mara 18. La detección se logra después de efectuar el alto al vehículo donde se conducían como parte de la rutina de inspección que realizaban los agentes uniformados. Los capturados son los hermanos Erick Otonel Castañeda Cardoza de 20 años y Óscar Osvaldo Castañeda de 18 un joven de 16 y un adolescente de 17. Según los detalles del reporte oficial de las autoridades los retenidos tenían por objeto asesinar a un comerciante que no había hecho efectivo el pago de extorsión en la cabecera departamental de dicha jurisdicción. Se logró decomisar una subametralladora con cartuchos útiles y el vehículo en el que se conducía por lo que fueron remitidos al juzgado competente y los adolescentes a una judicatura de menores en conflicto con la ley penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!